Este domingo el Papa Francisco presidió la misa de Domingo de Resurrección en el Vaticano. El pontífice pidió en su mensaje de Pascua que los rusos busquen la verdad sobre la invasión a Ucrania. A su vez hizo un llamado al diálogo entre israelíes y palestinos por los recientes actos de violencia. A esta misa asistieron cerca de 45 mil personas.